Estuviera hablando de una ley de ciudadanía, una ley de inmigración, otra cosa de personas migradas, pero no de una ley extranjería. Pero bueno, más allá de eso, el contexto actual, en este caso en Cataluña, en Cataluña en estos momentos los inmigrantes representamos el 18% de la población catalana, en Barcelona representamos el 20% de la población de Barcelona, en España representamos el 11% de la población española. Y estamos en un contexto de una sociedad del siglo XXI, una sociedad que se caracteriza por ser una sociedad intercultural, una sociedad plural y una sociedad mestiza. Por lo tanto, las sociedades mestizas ya dejaron de ser hace mucho tiempo el futuro, son hoy el presente. Yo creo que este es el contexto en que nos movemos hoy y es a partir de aquí que tenemos que comenzar a realizar las políticas y también normativas como este proyecto de ley de inmigración, a partir de aquí. En cuanto a lo que tiene que ver con el consenso, también muy brevemente decir el hecho de que, yo he estado un poco sorprendido porque últimamente estamos escuchando a muchos sectores políticos que dicen que se está abriendo, se está convocando a las asociaciones y entidades de inmigrantes para que den su opinión. Yo sinceramente a esta acción, yo la aplaudo, está muy bien que se haga así, pero yo solamente quería recordar que los dos últimos programas de gobierno en inmigración, de Iniciativa Per Catalunya Verde, se han hecho ya, estoy hablando de hace ocho años, se han hecho ya en consenso con asociaciones y entidades de inmigrantes. Yo celebro que en estos últimos cuatro o cinco meses, otros sectores políticos hayan descubierto que es muy importante la opinión y la aportación de los inmigrantes, de su propia población aquí, yo simplemente quiero dejar claro que Iniciativa Per Catalunya Verde lo viene haciendo este ejercicio ya hace más de ocho años.